En este episodio de lo sobrenatural, ahora Una muralla que no toca tu casa, aunque se sacuda todo, aunque ven huracanes Tú tienes que decir el favor de Dios es mi protección, el favor de Dios es el que te da Pasa el negocio y hay una lista grande de mejores calificados Pero la gente dice te lo doy a ti Hay una lista grande de trabajo, te la van a dar a ti Porque el favor de Dios está en tu vida, toca el que está al lado Y le estoy vivo por el favor de Dios Jesús vino al mundo a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas El apóstol Guillermo Maldonado está llamado a llevar el poder sobrenatural de Dios a esta generación Prepárese a recibir su milagro hoy Lo sobrenatural ahora con el apóstol Guillermo Maldonado Hola bendiciones para todos Dice porque Cristo mismo dijo no hay profetas sin honra sino solo en su propia tierra Y le voy a decir algo muy importante, yo he vivido este principio por mucho tiempo Y la honra tiene de satas tantas bendiciones si el pueblo de Dios aprende primero a honrar a Dios Y segundo a honrar a los hombres y a las mujeres de Dios Es importante y no solamente en ese orden También honramos a nuestros, aquellos que son igual a nosotros Y honremos a aquellos que están debajo de nosotros Cristo llegó a hablar hasta esto y dijo el que da un vaso de agua Un profeta y después dijo el que honra a un discípulo Y empezó a hablar la lista para abajo Y la honra trae tantas bendiciones Yo quiero que usted escuche este mensaje Quédese conectado y su vida va a ser transformada Veamos Quiero hablarles de la honra porque es una manera de ponerlo primero Y es un paso de fe el poder dejar ir, soltar algo que nos carga O algo que nos tiene preocupados Entonces yo quiero que vamos a Mateo capítulo 6 verso 9 Y vosotros oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre La palabra santificado es la palabra honrado Todos digan honrado Dígalo fuerte Diga, levante su mano y diga honrado Y esa palabra honrar Literalmente significa valorar Yo se lo he enseñado a ustedes Vestimar, valorar Entonces cuando uno honra uno valora Es decir, cuando usted honra a una persona es un valor Es una apreciación Es el apreciar Una forma de apreciar es cuando le da gracia a usted a la gente Gente que ha hecho algo por usted dice Gracias, muchas gracias Es una forma de valorar, de apreciar Y pues dice honrado sea tu nombre O sea que en el Padre nuestro Dios nos enseña Que no comencemos con una petición grande Señor te pido un carro Señor te pido trabajo Si no dice Dios, comienza honrándome a mí Comienza alabándome a mí Comienza dando gracia Levante su mano y diga honrado sea tu nombre Entonces cuatro cosas debe entender de la honra La honra primero debe ser discernida o percibida ¿Qué le quiero decir con esto? Que para que una persona honre Tiene que ser una persona espiritual Y le voy a decir que significa una espiritual No significa una persona que está viendo visiones Que está viendo cocodrilos, etcétera Una persona espiritual es como Dios La Biblia Dios es espíritu O sea que es espiritual Puede percibir o ver o oír Más allá de lo normal Más allá de la mirada física Entonces una persona que percibe Una persona que disierne Una persona que disierne puede honrar Yo me he encontrado con hombres y mujeres Que yo no los conocía Pero al conocerlos la primera vez Yo sentí valor, los valoré, los aprecié Y no necesariamente porque los conocía físicamente Sino porque percibí que cargaban algo de Dios Dios no puede ser honrado Si usted no disierne quién es Él Dios es su Padre El que provee El que le sana El que le libera El que le salvó Entonces tenemos que honrar A nuestro Padre Entonces si no percibimos Quién es Dios Pues va a aparecer bien las cosas Bien por encima No hay Muchas veces es muy difícil sacar el pueblo De la carnalidad Y de la carnalidad es una persona Que no piensa en las cosas espirituales Él solo piensa en las cosas naturales La Biblia dice que el hombre natural No entiende Aunque quiera No entiende ¿Por qué? Porque es carnal Él no vive en la carne No vive en el espíritu No percibe cosas espirituales Solo primero El discernimiento Cristo llegó a su tierra Y dice No pudo hacer milagros No que no quiso No pudo Y dice No pudo hacer milagros ¿Por qué? Porque no le honraron Porque nadie es profeta en su tierra El hecho de que ellos no percibieron Quién era Cristo Y lo que cargaba de Dios No lo honraron Y resultado No hubo milagros Entonces eso mismo sucedió Número dos Es importante que usted entienda Que nosotros debemos honrar A Dios por lo que es Dios es Dios Todopoderoso Y le debemos una honra a Él ¿Puede escuchar un amén de ustedes? Número dos La honra es una moneda En el cielo la honra es visto Como una moneda de intercambio ¿Cuál es la moneda de intercambio De los Estados Unidos? El dólar Nosotros damos Y se nos da Pues la honra en el cielo es igual Es una moneda Nosotros le damos a Dios Y Dios nos da de regreso Por haberlo honrado Es un intercambio No todas las leyes son así Pero en este caso La ley de la honra Si es un intercambio Yo quiero que vaya por favor A Primera de Samuel 2.30 Y usted vea algo muy importante Primera de Samuel 2.30 Dice Por tanto Jehová El Dios de Israel dice Yo había dicho Que tu casa Y la casa de tu padre Andarán delante de mí Perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová Nunca yo te halaga Porque yo honraré Estimaré Valoraré A los que me honran A los que me aprecian O sea Dios dice Yo quiero ser apreciado Y dice Y los que me desprecian Serán tenidos en poco Le hago un ejemplo Como Dios toma en poco ¿Por qué le dice eso? Porque al hombre Que se le está hablando Permitió que sus hijos Bebieran en el templo Y le robaran La ofrenda del pueblo Y el se lo permitió Por eso como padres No podemos permitir Pecado en nuestra casa Sus hijos Mientras vivan en el techo Apréndalo y aplíquelo Tienen que vivir Bajo las reglas Que usted ponga La hora que van a llegar La hora que se van a acostar Quienes son sus amigos Que es lo que ven en televisión Y alguien dice Pastor pero yo tengo miedo Que se me vaya Pues le cuento Que se le va a ir Si usted tiene miedo Porque el miedo Viene con lo que uno teme Y cuando enforzas Las leyes Y haces eso Dios te va a honrar A ti Le va a dar una perrieta Que le dé cuatro Pero mejor Pastor no le permitas A tus hijos Que pongan leyes Tú pones las leyes Yo quisiera que los padres Me dijeran amén Pastor ya es graduado Tiene veinticinco años Tiene treinta años Aunque tenga setenta años Soltero y sin casar Tiene que hacer lo que yo diga Si está bajo mi techo Ustedes me entendieron iglesia Por eso vemos mucho pueblo Porque como Esa es una deshonra Dios Como cuando padres Les permitimos Nuestros hijos La poca vergüenza Entonces es una deshonra Y a él le dice ¿Sabes qué? Tus hijos Me estaban comiendo La ofrenda Y estaban teniendo Adentro pecado Y tú no hiciste nada Te voy a deshonrar Le voy a decir Como las cosas de Dios Se tienen en poco Dios te ha dado un privilegio Y el privilegio De estar en este ministerio Es un privilegio Es un privilegio No me digas Que nunca es un privilegio Óigame El impacto Que Dios está haciendo En el mundo La transformación Que Dios ha traído A tu vida Los hijos Como han cambiado Como has encontrado Identidad Y te nombro Todas las bendiciones Que Dios te ha dado Es un privilegio Entonces ¿Por qué tomamos en poco Venir a la casa de Dios? ¿Por qué tomamos en poco Cosas que el liderazgo Hace por nosotros? Y dice Yo desprezo A los que me desprecian Y son tenidos En poco Si usted no valora A esa persona No disierne Lo que esa persona Tiene de Dios No lo ve Dos Es una mercancía Es un intercambio Y dice Tú me honras Y yo te honro Yo no te tengo en poco Número tres El honor Es la alta prioridad Y suprema Del reino ¿Por qué el honor? Porque el principio Del honor Consiste en poner A Dios primero Y el honor Por esa razón Cuando ponemos A Dios primero En eso la honra Consiste en poner A Dios primero Entonces En el reino No se puede Cambiar esa ley Esas son las cuatro cosas Que tenemos que saber Acerca de la honra Levanten su mano Y digan Honra Entonces ¿Cuáles son Las bendiciones De honrar a Dios? De ponerlo primero Una Anótelo por favor Las bendiciones Son que Dios En la honra Capta la atención De Dios Cuando honramos a Dios Quiere que Dios Le escuche ¿No le ha pasado a usted? Que ora, ora Y de repente usted dice Uy la respuesta Me llegó tan rápido Porque captamos La atención de Dios Número dos La honra Causa que la gente Lo trate correctamente Voy a repetir Cuando usted honra a Dios Óyeme por favor Causa que la gente Lo trate correctamente Si usted dice La gente No me trata justamente Yo me preguntaría Si usted está honrando a Dios Porque cuando usted Honra a Dios El próximo paso Es que Dios Causa Que la gente Te trate Bien No me entendieron Número tres Número tres Anote por favor esto Número tres La El mayor beneficio De la honra Es el favor de Dios El mayor beneficio De la honra Es el favor de Dios Hay una reciprocidad De favor Cuando nosotros Honramos a Dios Entonces en otra palabra Mira lo que le dije Es un intercambio Dios dice Tú me honras Y yo recíproco Te doy a dar De regreso Favor Ustedes me escucharon Todos Yo quiero que todos Levanten su mano Y diga Cuando honro a Dios Dios me da favor Ahora miren esto Lo que le voy a decir Y esto es importante El favor de Dios Causa algo Que es el favor de Dios Primero Cuantos de ustedes Le voy a decir esto El favor de Dios Primero Es una gracia Que Dios Pone sobre uno Donde lo hace Irresistible Ante la gente Dice la Biblia Y David Era de hermoso parecer David era un pecoso David era pecoso Era pelirrojo Pecoso No era guapo Así dice la historia Y era chiquito Sin embargo La Biblia dice Que era de hermoso Parecer La gracia de Dios Hay algunos de ustedes Hay algunos de ustedes Que necesitan más gracia Que otra Dile a este lado Ya tengo gracia De Dios Pero quiero que sepa Porque usted va a usar esto Yo le quiero predicar Cosas que usted La va a usar Usted va a un contrato Y usted dice Señor Tengo todas las calificaciones Pero le cuento Si no hay gracia Los rechazan Porque lo que Dios Te hace es Desatar una gracia En usted Y cuando la persona Lo ve Esto es lo que ellos dicen Hay mejores calificados Que tú Eres más inteligente Que los otros Tu resume Es más grande Pero no sé por qué Porque ellos No saben explicar Hay una gracia ¿Por qué? Por el favor Entonces Es tan importante El favor Cuando usted pone A Dios primero Que Dios dice Yo te lo voy a reciprocar Dándote favor Y le voy a dar un ejemplo Digan todo favor Usted entra a una corte Y todos los cosas Están en contra suya Pero El otro lado Tiene tres abogados Cortacuello De la mejor firma De Miami Y usted llega Solo con cuatro papelitos Pero con el favor De Dios Y usted dice Aquí me van a matar Frito No Pero si usted dice Usted le dice Antes de entrar a la corte Señor Yo te honro a ti Yo te pongo a ti Primero Y Dios dice Cuando te presentas Ande el juez Y el juez Te queda viendo Y dice Pero este tipo No sé lo que tiene Toma tus papeles Yo te los doy Y usted me hace caso Usted dice Ay pastor Pero eso es Eso es Eso es una ilusión Irreal Ah si Nunca te voy a predicar Nada irreal Porque te estoy preparando Para la batalla Yo no te voy a dar Nada que no te funcione En Naples Florida Ahí escucharon El mensaje del favor Y una pareja Ilegal en este país No sé cuántos años Ilegal con hijos y todo Lista para deportarse Se fue a migración Y se presentó Y era nosotros Somos ilegales No tenemos papeles Etcétera Y aquí venimos A que nos den los papeles Ustedes se ríen Porque esto Esto a la mente Dice Pero tú sabes El riesgo Bueno Si vas sin el favor Es quemejante riesgo Pero si tú honras a Dios Y vas con el favor de Dios Mire, mire iglesia Mira Se fue Que riesgo Presentó los papeles Y el de migración le dice Tú sabes que te podemos Capturar y dejar acá Y enviarte No Dice yo lo sé Pero yo vine en el favor de Dios Se fue Y le dice Nosotros no podemos darte papeles Porque tú sabes que es ilegal Pero déjame tomar tu nombre Anotaronlo todo Todo completo Y a las dos semanas Señor Venga a traer su residencia Si parece que ustedes no lo creen Parece que Ah Pero que Mírenme lo que me dice el pastor Freddy Esa pareja Sirven a Dios Son mentores Evangelizan Dan a Dios Buscan a Dios Ofrendan Oran Buscan a Dios Dios dice Me pones a mí primero Y yo te pongo Siguiente Digan todo Acceso A lugares A personas Y a cosas No usted ha estado En un lugar Y usted dice Y como yo me encuentro aquí Como rayo Yo estoy aquí Como entré El favor de Dios Aquí viene Lugares Acceso a personas Y a conexiones Que no tenía Y aquí viene Por favor El negocio De la esquina Quebrando Pero si tú Pones a Dios Primero En tu negocio Mientras los clientes Se van Del de la esquina Te están viniendo A ti ahora Porque ellos Ponen a Dios Primero Dios dice Yo te pongo Siguiente Y levanto Una muralla De protección Una muralla Que no toca Tu casa Aunque se Se ajude a todo Aunque venga Huracanes Tú tienes que decir El favor de Dios Es mi protección El favor de Dios Es el que te da Pasa el negocio Y hay una lista Grande de mejores Calificados Pero la gente dice Te lo doy a ti Hay una lista Grande de trabajo Te la van a dar A ti Porque el favor De Dios Está en tu vida Toca al que está al lado Y le estoy vivo Por el favor De Dios Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Si fue impactado Por nuestro programa Hoy Por favor Llámenos O escríbanos Ahora Nuestros operadores Están esperando Su llamada A continuación Testimonios Sobrenaturales María María Tenía una deuda De 52 mil dólares En Miami-Dade Ella estaba yendo Para estudiar Enfermería 52 mil dólares Ella llamó Para hacer su primer pago Y le dijeron No debes nada Ni un centavo Amén Esto es para la gloria Y honra de Dios El día de la primicia Dijo el apóstol Que podía apoyar O dar para su primicia Yo hice el pacto Con Dios De donar 500 dólares Y el Señor Me bendijo Pagando mi deuda De 52 mil dólares Ellos son de México De Cancún Y ellos me cuentan Que tenían Habían comprado Un local En el banco Por un millón De dólares Pero con la devaluación Llegaron a deberle Al banco Tres millones De dólares Pero había un terreno Que tenían En las afueras De la ciudad Y el Señor Envió un comprador Y vendieron el terreno Por 400 mil dólares Por los 400 mil dólares Que le dieron Por el terreno El banco del local Que valía Tres millones de dólares El banco Se lo vendió En 200 mil dólares Pudieron pagar el local Le quedaron 200 mil dólares más Edificaron la iglesia Compraron carro Y están sin deudas Sobre naturalmente Hija cuenta ¿Cómo fue eso? ¡Wow! No conocíamos Al Dios sobrenatural Que lo conocemos Ahora a través de usted Gloria a Dios Por eso Pero se ha movido Tan grandemente Que ahora tenemos Una iglesia numerosa Y todos están conociendo A este Dios sobrenatural Con el milagro financiero Por las devaluaciones Había quedado La deuda Por más de Tres millones De dólares Y vendimos Un terreno Que estaba hipotecado Por la misma deuda En 400 mil dólares Le pagamos al banco 200 mil Y con nosotros 200 edificamos La iglesia Compramos carro Le pagamos al licenciado Y nuestro licenciado Que está arriba en el cielo Recibió la honra Y la gloria Porque nos levantó Para levantar Esa iglesia Gloria a Dios Gloria a Dios Ella desde el 2008 Viene arrastrando Con una deuda Del IRS Esta deuda Comienza en casi Un poco más De 11 mil dólares Esta deuda Iba en lugar De disminuir Iba creciendo Esta deuda Al punto Que alcanza Casi 40 mil dólares De deuda Ella pacta Con el Señor Ella trae Sus primicias Y ella dice Yo permanecí fiel Trayendo mi diezmo Y mi ofrenda A esta casa Acaba de recibir Una carta Completamente Pagada Y perdonada La deuda Del IRS Vamos, vamos, vamos Me siento bendecida Primeramente con Dios Porque Él me trajo A esta casa Y aunque Yo me quedé Sin trabajo Perdí mi apartamento Vendí los muebles Me fui con mi maleta A Nueva York A buscar trabajo Después de un mes Se me acabó El unemployment Nunca estuve en la calle Nunca me faltó Techo Ni comida El Señor es fiel Y a la semana Me llega la carta Que mi deuda Fue cancelada ¿Cuánto fue la deuda Cancelada? 40 mil pesos 40 mil dólares Apliqué por mucho trabajo En Nueva York Me dieron trabajo Pero como que no me sentí Conforme con lo que me dieron Y me llamó un señor De aquí de Miami Y me ofreció el trabajo Con buen pago Y buena posición Ajá Y hoy Yo cobré mi primer sueldo El jueves Y hoy vine con mi diezmo Y con mi primicia Aleluya Mira el corazón Gloria a Dios Joel vino a esta iglesia Y cuando llegó Tenía una deuda De su casa Cuando él intentó Hacer modificaciones De préstamo Le dijeron No has pagado la casa Por cuatro años Así que Vas a tener que pagar 78 mil dólares Por los cuatro años Que no has pagado Pero vamos a hacer algo Vas a pagar los 78 mil Pero te perdonamos Los 260 mil dólares Que debías de tu casa Ok Pero eso pasó por pasar Pactaste Pacté Votó Mis primicias Y los diezmos Que es muy importante ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? 260 mil dólares La gloria Hiciste tu parte Y Dios hizo eso Yo hice la mía El Señor hizo la suya Sobre la gloria Ese es el Dios Que nosotros queremos ¡Un aplauso iglesia! Bendiciones a todos Espero que usted Ha recibido este mensaje En su corazón Y mi amigo Si usted está en casa En cualquier país De habla hispana Que usted me esté viendo O en cualquier país Del mundo Y usted nunca Le ha entregado Su corazón A Jesucristo Y uno Usted sabe Que el propósito Por lo cual Estamos en televisión Es para llevarle La buena noticia Del evangelio ¿Y cuáles son Las buenas noticias? Que ya no tiene Que seguir Atado Al pecado A la droga Al alcoholismo A la pornografía Al sexo ilícito A los miedos A los temores Que hay un cambio Que Jesucristo Puede hacer En su corazón Ese es el propósito Por eso En cada uno De nuestros programas Hacemos un llamado A todo ese pueblo Que nunca ha conocido A Jesucristo Y si usted está en casa Y usted está diciendo Tal vez estaba viendo Deporte Y salí yo ahí No me apague El televisor Porque el Señor Quiere hacer algo En su corazón Yo le invito A que haga esta oración Conmigo La Biblia dice Que todos los hombres Pecaron Están destituidos De la gloria de Dios No hay un solo bueno Todos pecaron Por lo tanto Todos necesitamos Reconocer Y recibir a Cristo En nuestro corazón Y arrepentirnos De nuestros pecados Y si usted está en casa Y usted está diciendo Hago una oración por mí Yo necesito a Jesús Tal vez te sientes solo Triste Estás pasando por un divorcio Estás enfermo En tu cuerpo Repite conmigo Si nunca le has entregado A tu corazón Di Padre Celestial Yo me arrepiento De todos mis pecados Confieso con mi boca Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Entra Jesús En mi corazón Amén Si usted está en esta oración Con nosotros Muchas gracias Y te vamos a pedir ahora Te vamos a mandar este libro Si hizo usted Esta oración Por primera vez Le vamos a mandar Este libro ¿Por qué creer en Jesús? Y aquí le va a dar La guía ¿Qué sigue después? Ahora que Cristo Ha venido en su corazón Bienvenidos a la familia Y a Dios Le bendecimos Muchas gracias Bendiciones El apóstol Este es el momento Yo quiero que vaya Y llame ahora Y adquiéralo El libro La liberación sobrenatural La liberación sobrenatural Porque su vida será transformada Bendiciones Llame ahora Llame ahora La liberación Está siendo impactada Por el poder sobrenatural De Dios El programa anterior Fue un espacio pagado Por los amigos y socios Del apóstol Guillermo Maldonado Y el Ministerio Internacional El programa del Rey Jesús